Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta la edición cultural. Pero el día es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez, y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con casántica Una mirada a Oaxaca AIR es mundial Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a nuestro programa Volando Hacia Mis Sueños Enamora tu éxito Aquí comienza una nueva historia ¿Qué les puedo decir? Hoy traigo un tema muy picante Muy de que salga el desgraciado Dice un ingeniero por ahí Pues que salga, ¿no? Este, el tema que hoy vamos a tratar Igual y lo intuyeron por la canción que escuchamos ahorita Este, los infieles Que el tema de hoy se llama Que conocemos unos cuantos O sea, de verdad Eso casi no se da El tema de hoy se llama Castigamos al infiel Me encanta el título Me encanta el título Porque cuando Sobre todo, bueno Yo les voy a hablar en el caso de las mujeres No sé cómo sean Las reuniones de hombres Pero en el caso de las mujeres Cuando nos ponen el cuerno Casi, casi Reunión urgente Ese tengo algo que contarles Y es el de ¿Qué le vamos a hacer al desdichado cucaracho? Me engañó Lo caché con otra Le encontré conversaciones Y es así como armar un plan entre todas Para decirles Sí, amigas Se merece lo peor, ¿no? Entonces, este Vamos a castigar al infiel Y de ahí saqué la La frase, ¿no? De ¿Castigamos al infiel? ¿Qué le hacemos? ¿Qué les gustaría Que le hiciéramos? Si me quieren postear En mi En mi Facebook Personal ¿Qué le haremos al infiel? ¿Qué pasa si el infiel es tu mejor amigo? ¿Qué pasa si el infiel es tu mejor amiga? Y resulta que tú también eres amigo del otro ¿Lo castigaríamos? ¿No lo castigaríamos? Como que hasta nos sale el demonio que tenemos dentro Y las ideas fluyen naturales Sobre todos los posibles castigos Que podríamos hacer Para hacer sentir mejor a la amiga O al amigo Al cual se le pusieron los de chivo, ¿no? Y algunos hasta de tipo Rinoceronte No sé ¿Cómo le llamamos? Búfalo De tamaño, nivel Dios Dijera Goku Sí, el tema está muy interesante Castigamos al infiel Pero Pues como aquí nosotras somos Del lado espiritual Somos Todas amor Todas bondad Todas paz Toda tranquilidad Serenidad Y somos unos seres evolucionados Ya que migramos a otro plano del universo Donde vibramos todo en amor Independientemente de si está bonito O está feito lo que nos pasa Pues evidentemente vas a escuchar Que la respuesta En este caso es pues no No vamos a castigar al infiel Se siente padre Como humano En tu humanidad Que cuando alguien te es infiel Tengas ese deseo De castigarlo Tengas esa Dicen La venganza es dulce Dicen, ¿no? Como tener ese dulcecito En la boca Pero es eso Un dulce Momentario Porque pasa Castigas al infiel Él sufre el momento del castigo Y que crees Vuelve a ser feliz Mientras que nosotras O nosotros Los engañados Aún después de que lo hicimos Te puedo asegurar Que un 99% De los que castigan al infiel Se quedan en la depresión Se quedan en la depresión Porque no satisface No elimina El dolor De haber sido Traicionado ¿No? Y Hay un video Que si me gustaría mucho Que buscaran En Facebook En el caso de que Se llama Así Castigamos al infiel Se llama Con Satguru Y si tú eres Un ser de luz Un ser de amor Como te comenté ahorita Un ser evolucionado Un ser que ya habita En el positivismo Podrás entender Todo lo que Satguru Explica Sobre Sobre este tema Él Él no te dice Que no lo castigues O que lo castigues Porque mira Lo planteamos Desde este punto de vista Él O ella La que comete La La infidelidad Están haciendo algo Que a ellos Les gusta Están haciendo algo Que a ellos Que a ellos Les satisface Algo que a ellos Les genera Felicidad Al irse con otra persona Aún estando con nosotros Y entonces Si él está haciendo Algo que le gusta Que a ti no te gusta ¿Tú castigarías a alguien Que está haciendo algo Que le gusta Solo porque a ti no te gusta? ¿Se me explicó? Es como alguien Que se está comiendo Una nieve de limón Pero a ti te gusta La de melón Y como él Se va a comer La de limón a fuerza Aunque tú te enojes No lo puedes castigar No lo puedes castigar A él le gusta La de limón No le gusta El melón Entonces tú no puedes Castigar Viéndolo Desde esa perspectiva A una persona Que hace algo Que a ti no te gusta Entonces por ende Ya deduces Hacia dónde voy Tú Si eres tú A la que no le gusta Lo que él está haciendo O lo que él hizo Quien se tiene que retirar Eres tú Porque él está haciendo Lo que a él le gusta Si él regresa O ella regresa Arrepentido A ti diciéndote Porque dicen Que pasa Que te quieren pedir perdón Tú ahí Es cuando tienes El poder El palo de mando Como dicen aquí En Oaxaca Los pueblos ¿No? Y decides Si realmente Quieres estar Con una persona O continuar Más bien Al lado de una persona Que ya sabes Que hace cosas Que no te gustan Y en este caso Particular La infidelidad Porque Hay muchos factores Después de una infidelidad Y no es todo Se trata de una infidelidad De pareja Aunque sí está más Enfocado el tema Hacia eso Sino también De una infidelidad Entre amistades Entre amigos El amigo Que traiciona a la amiga El socio Que traiciona A la socia O al socio ¿Sí? La infidelidad Se da en los tres planos ¿Sí? Entonces Tú tienes el poder De decidir En ese momento Cuando él regresa Arrepentido El poder vuelve a ti Y tú tienes el poder De decidir Si realmente Quieres hacer algo O continuar Al lado de una persona Que ya te traicionó Que ya hizo algo Que ya hizo algo Que no te gusta Que es la traición ¿No? Entonces Si lo vas a hacer Volver Ah, porque esa es la otra Una es que Él regresa arrepentido Ella regresa arrepentida Y la otra Entonces esa persona No regresa Tan por amor Sino regresa Por lástima Regresa Por culpa Pero en realidad No es porque Vea en ti Ese ser de luz Que eres Y en esos casos Que es Los menos recomendables Hacer eso Porque te va a volver A traicionar Y te va a volver A doler ¿Se me explicó? Entonces Es 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 un tema Complicado Castigamos al infiel ¿Quieres castigarlo? Ahorita te cuento ¿Cómo lo puedes castigar? Pero sintiéndote bien Todo el tiempo Tú Constante 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 No solo Por un instante Y que después Te vuelvas a sentir triste Porque lo vuelves A ver feliz Si él es feliz Tú también Vas a ser feliz ¿Sí? Entonces Reprochar Quiero que te quede Muy en claro Que no es el camino Sé que en el momento Nuestro Raptiliano Que llevamos Que llevamos todos Que es el que nos Hace hacer las cosas De manera impulsiva Y sin pensarlo Y que después Que ya nos damos cuenta Y reacciona A nuestro córtex Y dice Ya la regaste Cañón Reptiliano La regaste Dejaste todo Dejaste todo Dejaste todo peor De como estaba Por haber actuado Por instinto Acuérdense que Nuestro cerebro Reptiliano Es el del instinto El que actúa Como el animalito Sin pensar Solo va y A lo que va Y no se da cuenta Hasta que el córtex Le dice Que crees Ya la regaste Si actuamos Con nuestro Reptiliano Podemos decir Muchas cosas De las que nos Podemos repetir Aun cuando la persona Se lo merezca No es el camino Porque finalmente Solo vamos a sacar La ira un instante Y En el caso De los que deciden Continuar Caen en las Acusaciones Y ahí es uno De los puntos Donde a lo mejor Una relación Muy muy sana Se vuelve tóxica ¿Qué día Posteen El whatsapp La relación De pareja Es muy simple No tiene nada Complicado Nosotros Hacemos las cosas Complicadas Y no hay Necesidad De ser infiel O sea Si ya no estás A gusto Solo da las gracias Y retírate Y vete Al otro tema Que muchas veces Lo que nos falta Para hacer eso Es valor Valor Para decirle A la otra persona Por miedo A no lastimarla Por miedo A herirla Porque sientes Como que un vínculo Por todo lo que ha hecho Por mí Cómo le voy a hacer esto Cómo le voy a hacer lo otro Créeme Créeme Para ti que eres El que es infiel Créeme Que es Menos doloroso Que tú me digas Bye bye Porque ya quieres Iniciar algo Con alguien Que nos traicione El dolor Se va a presentar Y yo siempre he dicho Pues ponle una balanza Que coja le va a doler más Porque de que le va a doler Le va a doler Pero ponerlo en una balanza Y la infidelidad Se da Por falta de valor Y no estoy hablando De principios morales Ni nada del rollo Sino por una falta De valor Por una falta De seguridad En uno mismo De dar ese salto De fe Y llegarle Y decirle De sopetón a la persona ¿Sabes qué? Hasta hoy mi chavo Como dice el meme Muy rico y todo Pero pues hasta acá Se acabó la relación ¿No? De que te va a pedir Explicaciones Que te va a pedir Te va a exigir ¿Por qué? Y shalala No las des Simplemente di Ya se acabó Punto final Porque si das Explicaciones Puedes arrepentirte O terminar No cortando Esa relación En la que tú Ya no quieres estar Porque ya no quieres estar Porque por eso Ya pusiste tus ojos En otra O en otras Personas ¿No? Para los que son Poligámicos Este Porque hay de todo En la viña del señor ¿No? Yo a una persona Una vez le dije Tu familia O tus mujeres Y dijo No pues Mis mujeres O sea Él lo que quería Era ser soltero Para seguir andando Con un montón de chicas Ah perfecto Eso es sinceridad Y en lo personal Pues no te duele Porque pues dices Prefiero eso A saber que ando Con un mujeriego ¿Me explico? Entonces No No pretendas Tampoco decirle Cuando Si él te llega A decir Porque hay hombres Que son muy muy directos Y la verdad Los honro muchísimo Es que sabes que Soy mujeriego Bueno Ya te lo está diciendo Tú decides Si te quedas O si te vas Con un mujeriego Ya sabes Que va a haber Infidelidad Ya sabes Que va a haber Traición Y es un gravísimo Pero cuando Pero cuando ya La empiezan La empiezan a vivir Cuando ya La empiezan A ver De que no te Toma las llamadas De que no te Contestan los mensajes De que a ciertas horas Ya no le puedes Hablar De que En ciertos momentos Este Te cuelga Las llamadas De pronto Te empieza A cancelar Aquí no puedes Venir Aquí no te Puedo Llevar Ya no Se te olvida Que tú dijiste Que lo ibas A aceptar Tal y como era Y empieza La tóxica El tóxico Y empiezan Los reclamos Y empiezan Las acusaciones Y entonces Entras en una Relación tóxica Y entonces Volvemos a la frase Del programa Quieres castigar Al infiel Pero te olvidas Que cuando Esa relación Inició Si te puso Cuando tenemos La fortuna De que La pareja Nos Nos ponga Las cartas Sobre la mesa Se nos olvida Con el paso Del tiempo Que nosotros Habíamos prometido Aceptarlo Tal y como era Sin cambiarla Se nos olvida Y a veces Tú dices Ay sí Lo acepto Ahorita Total Y tú por dentro Diciendo Conmigo va a ser Diferente Conmigo va a cambiar Conmigo no sé qué Y cuando ves Que no cambia Cuando ves Que sigue siendo Lo que es Porque déjame decirte Que ser mujeriego O ser infiel No es gripa Que se quite Como una pastilla Es como una enfermedad Crónica En ellos Dejar de ser infiel O dejar de ser Mujeriego Es una decisión Que la misma persona Tiene que tomar Nadie Los puede hacer cambiar Nadie Nadie Más que ellos mismos Así tú le pongas Mil castigos Le destroces La vida Y todo lo que quieras Lo va a sufrir Y igual le dice Acepto que me haga esto Acepto que me vacío La copa encima Acepto las cachetadas Acepto que me difamen El face Acepto lo que tú quieras Pero al final Sigues siendo La misma persona Y el único que se está Desgastando En querer castigar Al infiel Eres tú El único que se está Dañando Eres tú Y te estás perdiendo De vivir muchas cosas Maravillosas Por estar gastando Tus energías En otra persona Que ya es como es Y que así le gusta ser Y que así es feliz Y que hasta antes de ti Era igual ¿Se me explicó? Entonces Castigar al infiel ¿Qué beneficios nos va a traer? ¿Qué va a aportar de positivo A nuestra vida? ¿Nos va a dar algo positivo realmente? ¿Me va a hacer crecer Como ser humano? Si yo me dedico A castigarlo A perseguirlo A atosigarlo A hacerle daño Porque Muchas veces El castigo Hacia el infiel Va acompañado De De una Y que No escogí la canción Pero Se parece mucho A la de Me recordó la canción De la soledad De Gloria Trevi De que queremos Que él sienta El dolor Que nosotros Estamos sintiendo Yo quiero que él sufra Como yo sufrí Que le duela Que así Tipo Casi paquita La del barrio Este Multiplicado Por Jenny Rivera Sumándole A Lupita D'Alessio ¿No? Y Y esa es Esa es la energía Que hay detrás Del castigo De Que le queremos Aplicar al infiel No Esa es la energía Que lleva Una energía Negativa Entonces En ese Círculo De castigos Porque hay gente Porque hay gente Que se llega A obsesionar Con querer Castigar A su infiel Créanme Que sí Que se obsesionan Al grado De que Quieren llegar A dañar Al entorno Del infiel ¿Sí? Si tiene una nueva pareja Van sobre la pareja Si tiene familia Van sobre la familia Si tiene hijos Se van sobre el hijo Si tiene esposa Se van sobre la esposa Hasta por la exesposa Se van encima De la exesposa Y terminan Haciéndole daño A muchas personas Porque esta persona Le es infiel Castigamos al infiel Es un tema delicado Porque Cada mente Es un mundo Y entonces Algunas mentes Sí están Un poquito Desubicadas Por decirlo De alguna forma Son personas Que muchas veces Su amor propio Está en un nivel Menos 100 Y creen Que dañando Al infiel Se van a sentir mejor Cuando en realidad Lo único que están haciendo Es hundirse más Generalmente Este tipo de personas Traen muy fuerte Vamos a enfocarnos En las cinco heridas ¿Qué tipo de personas Quieren castigar al infiel? Los que traen La herida La herida La herida De humillación Y la herida De traición Sí Evidentemente Pues En la Cuando te es infiel Ya sea tu amiga Tu socio O tu O tu pareja La herida De traición Se manifiesta Bastante 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 Y el grado De dolor O de ardor O de apertura De esa herida Va a depender De todo lo que traes De antecedentes Sobre tipo de traiciones Que se han manifestado En tu vida Recordemos Recordemos que ya traemos Programas mentales Limitantes Instalados Instalados Para Para hacer Como somos ahora ¿Sí? Entonces Los que traen La herida De abandono Se sienten Que no fueron Suficientes Que no fueron Suficientes Para 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 esa persona Y los que traen La herida De humillación Son los que Tienden a estar Rogando Rogando Y a permitir Que les Que les humillen Y a soportar Que siempre estén Con un infiel ¿No? Bueno Vamos a ir A un corte comercial Ahorita Vamos a regresar Vamos brevísimo Vamos a escuchar Otra Otra cancioncilla Pero Quiero decirles Que ahorita Nos están escuchando Ustedes en vivo A través De La radio digital Spring Breakout Ahí estamos En vivo ahorita También Este En la página De Radio Superación www.radiosuperacion.smc.com Estamos La repetición Del programa En vivo La veremos Más adelante A través De nuestras redes sociales En Facebook Youtube Ahí nos pueden encontrar En Spotify Tenemos nuestra página web Donde pueden consultar Toda la programación De Radio Superación www.smc.tv Tenemos el correo electrónico radiosuperacion.smc.com Y nuestros teléfonos En cabina 951-688-6981 Vamos a un corte comercial Y regresamos Aire Aire Es Mundial bueno pues ya estamos de regreso en la primera canción de los infieles también ahí se me olvidó comentarles que escogí la de los infieles porque ser infiel también es un acuerdo que llega a haber entre ellos cuando ambas partes engañan a sus respectivas parejas también llega a ser un pacto ser fiel o infiel es una decisión es una decisión que tomamos consciente o inconscientemente pero la estamos tomando en el momento en el que alguien llega y te propone algo si en el instante tú no sabes que la persona con la que te estás involucrando ya tiene otra pareja pero lo llegas a saber después tú decides al enterarte si quieres continuar al lado del infiel al lado de esa persona que está traicionando a otra o te retiras pero al aceptar quedarte con alguien que le es infiel a otra persona también te vuelves cómplice de o ya eres parte del pacto de los infieles no ahora qué pasa con nosotros los que queremos hacer el castigo al infiel no la canción de dile al amor dile al amor que no estoy eso pasa con nosotros cuando somos traicionados en ese instante puras canciones como estas llegan a nuestra vida y nos bloqueamos bloqueamos el chacra del amor recuerden que el chacra del amor es uno de los siete chacras principales y lo bloqueamos en esa parte al grado de ya no querer saber nada de nadie de no querer saber nada del amor nada de nada y en el caso de los que se hacen socios no querer volver nunca más a tener una sociedad con nadie en el caso de los que somos amigos dicen si me traicionó mi amigo de 20 años de la vida que puede esperar del resto que tengo y aunque los sigues manteniendo las amistades la semilla de la desconfianza se llega a sembrar en uno y entonces empiezas a dudar de todos tus amigos de ir a frase de justos pagan por pecadores porque si alguien de 10 20 años te traiciona te da la espalda o hace cosas a tus espaldas y te llegas a enterar por otro lado empiezas en el caso del plano de los amigos a desconfiar de absolutamente todos a veces sabemos personas que no lo manifestamos pero por dentro aunque dicen así si te están abrazando y tú bajas seguramente y no me irás a traicionar como la otra como el otro que según era mi cuate y mira lo que me hizo o sea no lo dices pero aquí está aquí en tu cabecita por eso dices al gurú que el drama psicológico se crea en tu cabeza y en tu cabecita te está diciendo no usted en cuidado porque pues no sabes este lo conoces de hace tres meses seis meses que sea como sea si el de toda la vida te dio la espalda ahora imagínate el que acabas de conocer no y entonces se siembra en nosotros la semilla de la desconfianza y le decimos al amor que si tocan nuestras puertas no estamos nos cerramos completamente a conocer nuevos amigos a confiar en los amigos de poco tiempo que créeme de verdad que yo te puedo decir que a veces amigos de que personas conoces de menos tiempo te son más leales que personas que conoces de muchos años no si bien es cierto hay muchos lobos se disfrazan de borrecos no entonces pero con el tiempo te das cuenta que no todo es como lo como lo vivimos en el momento de la traición en el momento de la infidelidad o de la deslealtad no sino que todo se va transformando si tú hoy estás pasando por esta situación de que fuiste parte de un de este círculo de personas que han sido traicionadas o a las que les han sido desleales o a las que les han sido infieles y estás pensando y planeando ahí macabélicamente cómo vengarte de esa persona y cómo ponerle mil trabas para que no progrese para que no le salga porque todo así que así tienes así tú como mi oso bueno no es mío es de mí una de mis jefas este tú bonito ahí clavándole las agujas no de 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 para hacerle daño hoy yo te voy a dar cinco tips para que tú puedas este decirle adiós no al amor no le digas adiós al amor el amor está dentro de ti recuerda el amor fluye dentro de ti el amor no se va con esa persona que nos traicionó el amor se queda en nosotros al nosotros no castigar al infiel a nosotros quedarnos en este estado de paz de serenidad y de aceptación de que esa persona terminó su ciclo en nuestra vida y que si es cierto fue arrancada de nuestra vida de una forma dolorosa como es a través de la traición y de la deslealtad no quiere decir que nosotros nos debamos quedar con ese sentimiento de de ira de rabia y de coraje lo tienes derecho a sentirlo si en el momento en que te enteras en el momento en que te das cuenta de la deslealtad pero recuerda o sea el programa se llama volando hacia mis sueños muchas veces por vivir estas situaciones truncamos muchos sueños porque sentimos que la vida ya no tiene sentido ni razón de continuar y eso es darle más valor agregado a la persona es darle más importancia decirle es que si eres muy importante y entonces esa persona sendiosa sendiosa más aparte de que te fue infiel ahora sendiosa porque dice mira cómo lo dejé y eso que le fue infiel ya no supo volar ya no supo levantarse ya no tiene vida propia no cabe duda que yo era lo mejor que tenía en su vida duele no o sea fíjate que ya le estoy dando la vuelta a la cosa se me explicó ellos se endiosan se sienten grandes se sienten superiores al verte a ti acabado al al verte a ti persiguiéndolo al verte a ti rogándole o al verte a ti trabajando maquiavélicamente creando planes para hacerle daño porque entonces esa persona sendiosa y entonces empieza a compartir con su círculo y le dice ves como sigo siendo importante en su vida ves como soy su mundo no tiene vida propia por eso sólo se dedica a quererme hacerme daño y esto aún cuando le fui infiel sigue detrás de mí sigue buscándome para hacerme daño pero me sigue buscando ves como la traigo no me ha dejado de amar porque si me deja hubiera dejado de amar no me estaría buscando para hacerme daño se me explicó eso es lo que se va de ese otro lado que muchas veces los que estamos de acá no lo vemos y entonces por eso lo ves tan feliz y tú lo castigas y te vuelves a deprimir porque no lo ves triste y tú lo que quieres es que sienta tristeza y dolor como tú pero él no lo percibe así al contrario entre más nos empeñamos en querer castigarlo ellos más en crece más en diosa se sienten que son nuestro aire sí que son nuestros ojos entonces yo te digo hoy en este programa no castigamos al infiel quiero que cuando esto nos pase lo visualices desde este punto de vista toda situación toda situación es una cosecha es una oportunidad y es o cosechas bienestar o cosechas o tú sufres o cosechas bienestar o cosecha sufrimiento es tu elección es tu decisión hoy tú que decides la traición la deslealtad y la infidelidad ya están en tu vida no lo vas a cambiar no vas a regresar el tiempo para no sentir este dolor que hoy sientes esta ansiedad esta angustia esta desesperación esta locura este remolino este tornado que está dentro de tu mente porque una cosa te digo está en tu mente no en tu corazón el corazón no más hace pum 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 y bombe agua es en aire bombea sangre perdón bombea sangre no hace otra cosa no digas es que está un torbellino en mi corazón tu corazón no hace nada más que bombear sangre todo el cuerpo el torbellino está aquí en tu cabeza dando vueltas haciéndose preguntas porque a mí 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 como le hago que le hago que le hago que le hago me las va a pagar eso está aquí corazón no está haciendo nada es que no digas que es tu corazón el drama está aquí en tu cabeza entonces yo hoy te pregunto tú que decides de esto que te acaba de pasar que eliges lo ves como una oportunidad para un crecimiento y tomar el aprendizaje que te está dejando esto y quedarte con lo que te quedó o decides seguir sufriendo y seguir queriendo castigar al infiel esa ya es tu decisión sólo tuya y así te digan todas tus amigas y todos tus amigos vamos a castigarlo todos al final te van a hacer la pregunta quieres te ayudamos y ahí tú vas a decidir qué decidiría yo yo les diría saben qué ámonos de pedos al antro a echar fiesta y cotorreo y a que yo me olvide que este momento sucedió en mi vida quiero llenarme de alegría quiero llenarme de felicidad quiero llenarme de amor quiero que hoy todos me den su amor que hoy todos me contagien con su alegría quiero que hoy todos me distraigan quiero que hoy todos me hablen de todo lo que quieran hablarme quiero que hoy todos me busquen por whatsapp y todos al mismo tiempo me escriban y me digan qué estoy haciendo dónde están que me inviten a tomar un café que me inviten a irme al antro que me inviten a irme a la sierra que me inviten en un viaje que me inviten a hacer un negocio que me inviten a una reunión de trabajo hoy quiero que todos me ayuden de esta forma no quiero castigar al infierno quiero que ustedes me ayuden a mí a olvidar lo que me está pasando en este momento quiero que ustedes me ayuden a mí a distraerme para sacar este dolor que hoy me está hundiendo quiero que no me dejen ni un instante irme a refundir en mi cuarto para estar llorando toda la noche por lo que me hicieron hasta lo que usted me rompieron el corazón ayúdenme a distraerme se me explicó eso es lo que yo te recomendaría porque si tú decides decirle que sí a la banda de vamos a castigarlo te voy a hacer tres preguntas así como tipo Aristocrates te vas a sentir mejor si lo castigas y al castigarlo que deseas que sufra o que vuelva para que no lo sigas castigando y si vuelve estarás feliz confiarás en él nuevamente hay personas que si regresan que si perdonan y que realmente vuelven a confiar en el infiel evidentemente ese infiel también se esmera uno en que no la cacha en que nunca vuelvan a cachar o dos realmente deja de ser infiel hay dos caminitos también pero el que fue herido no vuelve a tocar nunca más el tema no está de tóxico a ver por qué no me contestó por qué no me llamó por qué no llegó o sea sigue su vida y sabes qué tipo de personas logran esto las que tienen amor propio las que están seguras de sí misma y donde el infiel se dio cuenta esta cabrón este cabrón sabe seguir sin mí se me explicó ahí es cuando vuelve pero esta persona no vuelve a tocar el tema nunca más en su vida ni con indirectas mis amores ni con indirectas porque pues también luego se andan echando las indirectas ni con indirectas ni andan chequeando el celular ni le andan tomando el tiempo ni le andan marcando a cada rato ni le andan cuestionando dónde estuvo con quién estuvo y por qué estuvo casi casi a ver sóplame a ver qué comiste sí me explicó pero son personas que lo logran hacer porque tienen amor propio sí entonces esas serían las tres preguntas dile al amor que sí que sí entre a tu vida y si quieres inmediatamente éntrale inmediatamente si se te está presentando la oportunidad tómala 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 tal vez dure una semana pero tómala no te pierdas las oportunidades porque por alguna razón ese ser está llegando a tu vida en ese momento de sufrimiento ¿se explicó? ahora si también eres de las personas que sabes qué dile al amor no que no vuelva nunca más dile al amor que me aguante un poquito hazlo hacer lo que yo yo me di un tiempo prudente siete, ocho años diez años un chingo de años darte un tiempo para sanarte para sacar todo para aprovechar ser soltero porque ser soltero está de moda y disfrutar de muchas cosas que a lo mejor cuando tuviste pareja ahora que ya se fue te das cuenta que dejaste de hacer porque a él no le gustaba porque no compartían porque a lo mejor era controlador y no te habías dado cuenta por estar tan embabada con con tu panzón y este y ahora que no estás y ahora que abriste los ojos este te das cuenta de que habías dejado de ser tú te das cuenta de que eh habías dejado de disfrutar muchas cosas habías dejado de hacer hobbies que te apasionaban habías de eh y que dejaste muchos sueños ahí en stand-by porque no eran compartibles con los sueños de él ¿no? que ni te dejaba ser los tuyos ni hacía los de él ni tenía sueños en conjunto ¿me explico? entonces te puedes dar ese espacio ahora para tu poder conocerte reencontrarte recuperarte rescatarte eh levantarte de este de este dolor y todas esas energías si tú eres de los que ahorita están con con la idea de de vengarse del 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 infiel pues todas esas energías las enfoques en tu persona ¿no? entonces aquí te voy a compartir ahora los cinco puntos cinco puntos que podemos aplicar para no castigar al infiel desde la perspectiva de la energía negativa lo vamos a hablar desde la perspectiva del positivismo te fue infiel paso punto número uno reprochar ya lo dijimos no es el camino ya te diste cuenta ya te lo hicieron como dice mi mamá gracias con permiso cierra tu pico media vuelta vámonos bloqueado del celular el bloqueado del face bloqueado del todo el mundo cero contestar llamadas cero contestar mensajes callada callado callada callado no digas nada que te puede escribir que te puede llamar que te va a decir que está casi casi muy al borde de la muerte y quiere que vaya a su rescate nada es nada me lo dijo un psiquiatra oye que necesito que me vengas nada es nada si nada es nada si tú decidiste irte al otro bando a otro lado y dejar esto que soy yo una reina maravillosa un rey esplendoroso libre y pleno entonces nada es nada si nada es nada pasado un tiempo prudente donde yo esté recuperado donde yo esté recuperada donde yo esté recuperada de esta situación podríamos platicar porque tampoco me voy a quedar con un rencor pero ahorita nada es nada si punto número dos humillarse para recuperar no jamás lo hagas humillarse para recuperar no acepta desde el amor que ese ciclo se cerró y como les dije la otra vez y ciclo cerrado incluye no estarse comiendo al ciclo ciclo cerrado ciclo cerrado dijeran los cuates por ahí si tienes tantas ganas de otra cosa por ahí en el consate aquí en Oaxaca dicen que te pueden atender muy bien me cuentan no o sea nada es nada humillarse jamás te humilles ante nadie jamás pierdas tu dignidad el no es la última coca cola en el desierto en el desierto también hay agua aunque ustedes no lo crean hay que escarbar un poquito pero de que hay agua hay agua el no es o ella no es la última coca cola en el desierto si entonces no pienses que nunca nadie más se va a volver a fijar en ti sale entonces no nos vamos a humillar para recuperar punto número tres tomar revancha del infiel jamás tomar revancha de yo le voy a pagar con la misma moneda es decir me enteré que él me fue infiel ahora yo le voy a hacer infiel y así nos la pachangueamos lo cacho lo engaño lo cacho lo engaño porque estás sembrando traición también tú y a la larga eso es caro recuérdalo punto número cuatro este si es importante si el grado de depresión es alto pide ayuda o sea no te de pena mi reina no te de pena te lo digo yo que hice me levanté de la cama toda llorada dramática tipo magdalena nivel dios y bolas me fui directo con el psiquiatra le lloré dos horas en la sesión pero inicié el tratamiento porque me di cuenta que ya necesitaba yo ayuda ayuda este especializada porque yo realmente no quería sentirme así de triste por la traición entonces pide ayuda pide ayuda si y punto número cinco suelta y confía suelta y confía suelta y confía en esto me refiero a que sueltes eso que se fue no te aferres suelta eso libera ese dolor que te está causando y confía en que algo mejor va a llegar a tu vida y que por algo el creador tuvo que usar esa forma tan espantosa de sacar ese ser de tu camino porque él sabía que ese ser no era para tu mayor y más alto bien muchas veces por estar en medio del dolor no vemos ese lado el creador lo está quitando el universo lo está sacando de tu vida si de una forma dolorosa porque no quisiste entender no quisiste ver las señales de que ese ser no era para ti y por qué no era porque no es para tu mayor y más alto bien si ese ser fuera para tu mayor y más alto bien jamás jamás te hubiera traicionado y una vez que tú pasas todo este proceso de sanación y una vez que tú sueltas y confías te va a pasar algo esplendoroso que es con la canción que que me encanta muchísimo de mi sorpresa fuiste tú vas a dejar de buscar y como yo lo posteo muchas veces yo no busco yo atraigo y que atraigo atraigo lo mejor atraigo lo más maravilloso de humanos a mi vida yo no busco yo atraigo atraigo en base a mi energía positiva a mi energía llena de amor y eso es lo que con lo que hoy vamos a despedirnos en este programa en donde tú vas a decir yo no soy castigadora yo soy amor yo soy luz yo no busco yo atraigo lo que es mejor y para mi mayor y más alto bien yo soy amor yo soy paz yo soy caos y vas a repetirte yo merezco yo merezco el mejor hombre la mejor mujer yo lo merezco yo lo valgo yo lo quiero y yo lo voy a tener porque soy una luz para alguien en este plano en esta tierra en este mundo si entonces quiero que hoy te quedes con esto quiero que hoy te des cuenta de lo valioso que eres y no porque y no te sientas menos por haber sido traicionado no es que tú no valgas simplemente la persona terminó un ciclo en tu vida y es tiempo de que tú continúes el tuyo y comiences tu ciclo al lado de otras personas que están a tu alrededor y que por estar enfocado en lo que se fue no estás viendo quienes están quedando a tu alrededor hoy me gustaría que voltees a ver a tu alrededor quienes se quedaron ahora que esta persona que te traicionó se fue de tu vida y te darás cuenta que de pronto va a llegar alguien que le vas a dedicar esa hermosa canción que se llama mi sorpresa fuiste tú pues fue un placer que nos hayan acompañado el día de hoy que nos hayan escuchado en vivo a través de radiosuperacioncmc.com y bueno más tarde se les va a compartir el programa está siendo grabado tal vez no lo están viendo ahorita en vivo en facebook porque como se ponen canciones no tenemos los derechos de autor y entonces facebook pues nos bloquea a los en vivos es por eso que ahora estamos grabando y más tarde hacemos la publicación del video para los que les gusta ver el video pero para los que quieran escucharnos en vivo todos los sábados a la una de la tarde a través de www.radiosuperacioncmc.com de todos modos su servidora y el equipo de trabajo detrás de todo este programa de radiosuperación mis jefitos Merlín Montesita Noelia se encargan de hacer la publicidad del programa que se transmite en vivo donde nos pueden escuchar a través de la radio digital porque pues somos una radio digital nos pueden seguir en spotify nos pueden ver en nuestra página web www.asmc.tv y bueno le mando saludos a todos nuestros radioescuchas a todas las personas una vez que se libere el video grabado ahí nos pueden dejar saluditos nos pueden dejar comentarios con todo gusto nosotros les damos seguimiento y estamos al pendiente y estaremos mandando saludos en cada programa a cada uno de los que nos estén dando ahí sus likes o nos estén dando sus comentarios e incluso agradecer a todos aquellos que comparten nuestro mensaje de amor para este para todas las todas las radioescuchas pues les agradezco que nos hayan acompañado en este programa más de volando hacia mis sueños en amor a tu éxito aquí comienza una nueva historia se despide de ustedes su amiga Edith Vega y nos vemos en nuestra siguiente emisión hasta la próxima Andanme Hotel Mexicana Huaturco Hotel Mexicana Huaturco Comodidad y excelente servicio 18 cómodas habitaciones Juniors Suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet Wi-Fi Frigo Bar Ante comedor restaurante, alberca y estacionamiento además caja de seguridad visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191 Hotel Mexicana Huatulco Hotel Mexicana Huatulco Nuestro compromiso es atenderte como te mereces Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos del Oaxaca con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal la auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe una bebida con tradición ancestral elaborada de manera 100% artesanal conoce nuestra variedad de sisitos mezcal cremas de mezcal, para todo mal mezcal, a todo bien, también y para remedio, litro y medio visítanos en Bugambilia número 1202 sector H La Crucecita Bahías de Huatulco todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche y en nuestra web www.mezcalchagüe.com o comunícate con nosotros 01800 123 2462 te esperamos AIR Congress Dallas, Texas 2021 estamos listos primer congreso mundial de Radio Sombra tienes que estar AIR tienes que estar AIR organiza Alianza Internacional de Radio Sera AIR es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó presentó Radio Sombra de Radio Sombra de Radio Sombra